Por tercera vez la institución educativa La Esperanza, ubicada en la urbanización La Gloria, fue víctima de la delincuencia a quienes se llevaron computadores, ventiladores, entre otros elementos necesarios para el desarrollo de las actividades educativas. Cuando llegamos a las seis y media de la mañana, encontramos que toda la área administrativa, tanto segundo y primer piso, habíamos sufrido un hurto. Se llevaron computadores, ventiladores, cafeteras, elementos de la papelería, dinero, esculcaron todas las oficinas de la parte administrativa, las coordinaciones académicas y de convivencia, la orientación en la biblioteca, rectoría. Pues nos dejaron prácticamente sin herramientas para trabajar, desarrollar nuestros lavadores acá en la institución. Pues aquí tenemos presencia del secretario de gobierno y el secretario de educación municipal, pues es el tercer robo que nos hacen más o menos alrededor de cuatro meses, es el tercer robo que tenemos en la institución. Ya se han informado los dos robos anteriores, no tenemos de pronto quien haya sido el autor de eso y ya lo pusimos en conocimiento de ellos desde la primera vez. Ante este hecho de electivo, la Secretaría de Educación de Florencia tomará algunas medidas para salvaguardar los bienes y enceres de las instituciones educativas La Esperanza y para frenar los hurtos. Bueno, desafortunadamente la institución educativa La Esperanza está en un sector complejo de la ciudad, aquí tenemos problemas de delincuencia, de drogadición. Se han presentado anteriormente situaciones similares, nosotros hemos planificado inversiones para mitigar esta situación, inclusive el día de hoy hacemos un giro de 42 millones para compra de equipo, para algunas cámaras de seguridad, algunos arreglos de infraestructura. Los procesos internos en la administración son lentos, digamos no quisiéramos que esta situación sucediera, pero adicional a ello, de que de alguna manera esta institución va a disponer de algunos recursos para mitigar esta situación, hemos tomado decisiones administrativas, que los vigilantes que prestan el servicio, que son de la Secretaría de Educación, sean cambiados por vigilancia privada, ellos pasarían a otra institución a prestar el servicio, ya se pondrá en conocimiento de la Oficina de Control Interdisciplinario, la investigación respectiva, para que se tomen las medidas respectivas. Sí, lógicamente se hace un llamado a la comunidad, pues para que hagamos vigilancia ciudadana, nosotros tenemos una limitante muy grande en vigilantes, por ejemplo esta institución dispone de un área muy grande para una sola persona, y en ese sentido, pues creemos que con el tiempo podemos ir corrigiendo la situación, pero mientras que existan amigos de lo ajeno por el sector, pues sí es importante que entre todos seamos vigilantes para poder cuidar los recursos y los bienes de la institución, en este caso La Esperanza. Ante los reiterados casos de hurto en este centro educativo, la Secretaría de Gobierno y las autoridades judiciales adelantarán las investigaciones para dar con los responsables de este hecho delictivo que afecta a la administración y a los estudiantes. Sí, a ver, pues son hechos lamentables que rechazamos que se presenten contra las instituciones educativas, pues aquí teniendo en cuenta que se afecta a todos los estudiantes, todo este tipo que van en contra de la academia, pues rechazamos como administración municipal estos hechos delictivos. Aquí hay que surtir ya una serie de investigaciones muy profundas sobre estas situaciones que ya se han presentado. Según lo que nos manifiesta la rectora, son tres hechos delictivos por hurto, en los cuales se han llevado diferentes equipos de cómputo, diferentes bienes muebles de esta importante institución de la urbanización La Gloria y pues que hacemos el llamado a la SIJIN en el cual vamos a estar muy atentos para que arrojen los resultados positivos en esta investigación y poder dar con los responsables. De igual forma la administración municipal va a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones y además de los demás elementos que se encuentran en ese momento y pues ya entraremos en un estudio con la Secretaría de Educación para poder llevar a cabo los cambios que haya que hacer o mejorar las condiciones de seguridad de esta importante institución educativa.